Volví a Bolivia, es el primer DVD, es el primer video que hemos hecho con muchísimo cariño porque lo hizo el maestro César Espada con muchísimo cariño para todas las personas que se han ido del país y que están añorando volver a nuestra tierra bellísima. Es primera vez que se canta un tema dedicado a Bolivia en ritmo de carnaval porque los otros temas que tenemos dedicados a Bolivia son en ritmo del occidente. Quiero mandarle un saludo maravilloso, muy cariñoso para todos los que miran City TV y en realidad quiero bendecirlos también, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes con mucha salud y voy a aprovechar la oportunidad de felicitar a los papás. Que Dios bendiga mucho la vida de cada uno de ustedes, que nos dé muchísima salud para seguir trabajando.